¡Más caña! ¡Más caña! ¡Más caña! ¡Más caña! ¡Más caña! ¡Más caña! Todos los aquí presentes hemos acudido a esta concentración porque las plagas de mosquitos no nos dejan vivir y ya estamos hartos de esta situación torcermundista. Año tras año se repite la misma situación. Plagas de puñeteros mosquitos que no nos dejan salir a la calle. No podemos estar en nuestras terrazas y a los que tienen su huerta les es imposible trabajar la tierra sin recibir decenas de picotazos. No podemos ni siquiera acudir con normalidad a la terraza de un bar con la familia. A todos y en todas partes los mosquitos se nos comen vivos. No se puede estar tranquilo ni hacer vida. Desde hace unos años cada pocas semanas y de manera intermitente nos invaden nubes de mosquitos que se han convertido en un riesgo real para nuestra salud. Estamos peor con los dichosos mosquitos que hace 50 años. Esto es vergonjoso. Los políticos no gobernantes son los encargados de dictar las normas de actuación sobre las plagas. Y a la vista está que lo que se hace contra los mosquitos no sirve de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!